Muy buenas, en este video te voy a explicar cómo aumentar el límite de las transacciones que puedes hacer con tu tarjeta de débito BBVA. Es un proceso muy sencillo, así que quedate al final para hacerlo correctamente. Como podéis ver, está en la página oficial de BBVA y aquí nos indican ya de por sí los límites establecidos. 15.000 por operación, es decir, puedes hacer una transferencia de 15.000 por operación, pero el límite diario es de 30.000, es decir, solo podrás hacer dos de esas operaciones. Entonces, dependiendo de todas estas condiciones que debes de cumplir y que dependiendo de la condición que cumplas, se cumplirán una serie de características. Pero, ¿cómo puedes aumentar este límite? Muy sencillo. Como nos explican aquí, no existe ninguna manera de hacerlo a no ser que vayas a una oficina BBVA. Entonces, simplemente tendrás que acudir a tu oficina BBVA y solicitar una ampliación del límite de tus transferencias bancarias. Esto lo hacen básicamente para garantizar la seguridad del cliente y solo podrás cambiarlo acudiendo a la oficina BBVA que te pide más cercana.